hola que tal gente de youtube como están el día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de game mover gente con un nuevo vídeo en donde chatos vamos a hablar de las semifinales bueno que hemos partido este vídeo en dos partes el día de hoy vamos a hablar de la semifinal del día martes 13 de diciembre el partido de argentina contra croacia y mañana va estar a saliendo el vídeo del otro partido de francia contra marruecos unas semifinales chatos que quizás no esperábamos que estos equipos llegaran a estas instancias sobre todo croacia y marruecos esperábamos de que llegue tanto portugal como brasil pero bueno así es el fútbol recuerda que todas las cuotas que decimos en este vídeo pues son de la casa de apuestas one x bet si aún no estás registrado te invito a que lo hagas el link está acá abajo en la descripción es muy importante que utilices el código de game mover para recibir muchos más beneficios como el poder duplicar tu primera recarga además recuerda a chatos de que ya está llegando al final del mundial y que one x bet aún sigue con las mejores cuotas del mercado un gran banco de pronósticos y muchas otras cosas más retiros rápidos depósitos simples que esperas inscríbete en one x bet usando el código de game over y apuesta con nosotros gracias one x bet recuerda ser mayor de edad para apostar así que bueno chatos sin más que decir arranquemos con estas semifinales y el único partido que vamos a hablar repito el día de hoy va a ser el partido de argentina contra croacia una argentina chatos que su partido de cuartos de final fue muy polémico ya que con la naranja mecánica hubieron que tarjetas por todos lados el árbitro se pasó tanto así que el árbitro ya lo han impulsado y que ya no va a arbitrar en los siguientes partidos del mundial mientras que croacia pues croacia dio la sorpresa el día viernes ganándole a brasil por un 2 a 1 bueno recordemos de que estos dos equipos tanto argentina como croacia ambos pasaron por la tanda de penales argentina ganándole a países bajos con cuatro goles a tres recordar que los dos primeros penales de países bajos pues se lo fallaron muy buena actuación sobre todo el divo martínez atajando estos penales mientras que croacia chatos croacia anotó sus cuatro penales no sabemos qué le pasó a brasil porque sus cuatro penales fallaron dos y justamente el último que lo falla lo falla el gran marquinhos el jugador del psg quien se lo iba a imaginar que él iba a mandarlo fuera del arco croacia parece que está ya muy acostumbrado a patear puros penales y volviendo con el partido de argentina con croacia recordemos que estos no jugaron también en el último mundial de rusia 2018 en donde croacia aplasta al pobre de argentina por un 3 a 0 esto recordemos que fue en la fase de grupos donde croacia pasa primero con los nueve puntos invicto mientras que argentina pasa segundo puesto argentino tuvo mucha suerte ya que en ese mundial recordemos que estaba conformado el grupo por nigeria e islandia así que bueno chatos nuestro primer pronóstico para este partido va a ser confiar en la albiceleste vamos a irle a una apuesta sin empate que quiere decir la apuesta sin empate pues como muchos de ustedes saben quiere decir de que si argentina gana el partido ganas lo que dice la cuota que está pagando una cuota de 1.30 pero si queda el partido en empate pues el pronóstico que has hecho se anula es como que si no hubieras apostado ese partido te devuelven lo que apostaste claro si es que ha sido el único pronóstico que hiciste si lo amarraste con otras jugadas ese pronóstico se volvió cuota 1 y tu jugada sigue viva la única forma de que lo pierdas todo pues es que simplemente croacia gane el partido y como segundo si van chatos y a la arriesgada va a ser confiar en los goles pero en la falta de goles que van a ver en el primer tiempo un primer tiempo menos un gol que está pagando una cuota de 1.58 quiere decir de que si hay un gol en el primer tiempo el pronóstico se anula no pasa nada pero si no hay goles pues ganas lo que dice la cuota una cuota de 1.58 es decir un 0-0 que quede en el primer tiempo la única forma de que lo pierdas pues sería de que en el primer tiempo haya de dos goles a más así que chatos bueno que ha sido un vídeo corto pero solamente hemos hablado el día de hoy de la semifinal de el día martes ya vamos a estar soltando luego el vídeo con el pronóstico del día miércoles así que tiene que estar muy atento a ello y síguenos en todas nuestras redes para estar al tanto de las nuevas cosas que se vienen así que bueno si les gustó mucho este vídeo no se olviden de dejar su like además de suscribirse al canal eso no se lleva un demasiado no te olvides también de hacer clic en la campanita para saber cuando subimos un nuevo vídeo síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram en donde subimos contenido el cual a veces no puedes encontrar acá en el canal así que bueno gente espero que tengan un lindo día les mando las mejores vibras y sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós